Música Para que no sabes quien esta aquí Tu conoces a un youtuber que se llama Tato Monero Oye, mirale, mira, esta ahi Hijo de **** A narte, pero escúchame, a ti te tienes que dar una caga o algo eh Porque macho no es normal tío Todo es entrar, entrar al GTA y matarme Si es que odio a este tipo de gente de verdad Es que no se porque lo hace eh Entra una sala de buenas tío Entra una sala, guarda con sus amigos Y siempre tiene que haber algún producto Siempre macho Vaya lag que tiene la playtrade tío Es que es un asco, empieza a nadar por culo tío Es un asco de verdad Me cago en tu **** Jajajajaja Me cago en tu **** El cabrero que tiene No tío, pero nada más a ver Si fuera un hacker bueno, mira el Tato Ha venido, me dice que no tenia arma Y me ha dicho que mira tu fama Y que nos ha puesto un tiritas Pero macho, se supone que los hackers ayudan a la gente Y por estar un rato de la playa Llega un hacker Play pillada Ya empezamos Así es esto Así es esto Ahora reiniciar a play otra vez Y vuelta a empezar Por este motivo chavales Por este motivo Apenas entro en sesiones públicas Porque es que no hay manera de jugar tranquilo Sin que llegue un gilip*** Y se ponga a **** el juego de los demás Pero ahora mismo voy en un coche Que Ganarse las cosas Que llegue un hacker y te le ponga de todo Luego Que no conduzco yo Ese Ese, ese Que mal conduces huracca Si eres hacker Puede ser Por que piensas que lo soy No se, porque casi todo lo que tienes que hacer es un hacker Que va hombre, entonces tu eres hacker tambien ¿No? Todo Anda Gracias por matarme Y os diré que Pocas veces Entraré ya en sesiones públicas A partir de ahora de la Playstation 3 Porque cada vez se hace más imposible Por culpa de los hackers de mierda Porque no se pueden decir de otra manera Están jodiendo el juego Y a mi también me joden Si podéis ver aquí Tengo una línea amarilla ahí Y es porque en la sesión anterior Estuve intentando congelar la consola a otro hacker Que al final me echó el primero Me dejó a mi sin Sin internet Me echó fuera Estuvo el fastidiando la sesión Y a todo el mundo El inmortal y eso Entonces decidí congelarle la play Para que se fuera a tomar por culo Pero me detentó Y me expulso a mi Así que se me quedó ahí la línea Señalando a un jugador que no existe ahora mismo Esta clase de gente Pues son indeseables Y no sé si será Porque el poder corrompe o algo Y no me gusta Que sean así Lo que pasa es que Tenemos que aguantarnos Entonces Cuando ellos detectan Que hay otro hacker en la sesión Pues nos expulsa Sin que hagamos nada No nos dejan jugar a ninguno Ni a vosotros Ni a mi ni a nadie Por más que entro a una sesión Intento dar una vueltecita por el mapa Y están jodiendo el juego Yo siempre intento ayudar Pero no me dejan ayudar Ellos mismos Al detectar Ya digo Al detectar otro hacker Lo expulsa Para que ellos sean El único Que tenga poder Poder En la sesión Y no dejen jugar Así que chavales Voy a intentar A ver si le doy plata A este chaval Fijaos El mega killer Tiene la cuenta Super jetada Pues aquí chavales Estoy ayudando a lanzar a la gente porque me sale de ahí y no quiero que os apuntéis a la crew solamente para pedir la gente se cree que el GTA es el color útil es raro que alguien me diga mi nombre bien dicho me han llegado a llamar hasta Tato Fontanero ya me han puesto hasta la profesión y todo ya están los nombres demasiado juntos y no veo no 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 me mato que está muerto, que está muerto que está muerto y ni yo que está muerto ya y dispara el cadáver que está en el suelo ya no me he caído en el suelo ya no me he caído en el suelo para abajo ya está todo para abajo ostia vaya, ostia de cabeza a ver donde aparece ahora hola 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 oh dios otra vez me ha dado el Yeti oh dios ostia tío no se como me ha fallado el mando y me ha sacado el móvil ya hay pocos modders que ayudan eh la mayoría entran y te freezean la consola te quitan las armas, te quitan el dinero, te quitan el dinero te quitan el dinero si, si, si esto no está, muchas gracias madre, me ha perdido todo ay me cago la leche de Yeti a este beijo que me tire frito no, 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 si amiguitos adiós tu madre amor hermoso color jumper como me ha escrito el mensaje tío le voy a hacer una foto con el móvil para para mantenerlo ostia, yo he visto, mirad yo tengo un cara de youtube y la gente escribe escribe fatal, una falta de atoración terrible mire 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 pero este mensaje vamos yo creo que no se puede escribir peo la verdad sois un crack tus vídeos me das un poco de plata, o sea, ese el que acaba de matar ese de los números, ese 24, pues voy a ir en coche y te vas a matarlo, quien lo mate, quien lo mate, le damos 30 segundos al que lo haya matado, José Antonio, venga, con vehículos terrestreval, hoy, 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 a ver, no me dispareis, que cabrón, pues me ha reventado con él, ya me han atropellado otra vez, que no le revienta al coche, tío, otra vez, otra vez, otra vez, Yeti, ya no me acordaba de ti, ven a buscarme, mi Dios, Dios, hostia, tío, que, 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 yo, dejarme jugar ya, coño, no me matáis más, hostia, que pesadilla de gente, tío, de verdad, esto de que no se pueda jugar en online, tío, es que, es que no dejáis jugar, tranquilo, coño, después son los hackers, lo que jodan el juego, a ver, que coño te echo yo a ti, para que tengas que matarme, tío, es que dan ganas de no entrar más en el online, tío, en una sesión pública, tío, es que no se puede jugar, no se puede jugar, no se puede, no se puede, son los hackers, o son los tíos estos que todo tiempo matándonos, no, no hacen otra cosa que matar, 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 matar a todo lo que se mueva, tío, Dios, dejad jugar en paz, coño, soy suscriptor, ¿me puede hacer dinero? estamos con el dinero, tío, un tío nivel 8000, que no tiene dinero, es imposible, vamos, pues me mato otra vez, le troleo, otra vez, otra vez, otra vez, lo siento mucho, pero te voy a joder el juego, tío, no me gusta hacer esto, pero lo tengo que hacer, no me dejo jugar tranquilo, voy a tomar por culo, no me gusta hacer esto, es una cosa de los que no podemos hacer y no me gusta hacer esto, quit! mas esta bien,إretamente, luego ? ¡Suscríbete al canal!